¡Uy! 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 ¡Uy no más! ¡Vaya sabor! ¡Uy! Ahora si me pongo, me pongo a trabajar Todas las semanas sin descansar Para que no digas que tomo y pon Ahora sí me pongo, me pongo a trabajar, me pongo a trabajar, para que mi suegra ya no me mantenga Quieres un saquito por la madrugada, para que mi vieja ya no me mantenga Ahora sí me pongo, me pongo a trabajar, me pongo a trabajar, me pongo a trabajar Me pongo a trabajar, me pongo a trabajar, me pongo a trabajar Venido, para ti, vaya sabor ¡Huy, huy, 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 no más! Ahora sí me pongo, me pongo a trabajar, todas las semanas sin descansar, para que no digan que estoy muy bon Ahora sí me pongo, me pongo a trabajar, me pongo a trabajar, para que mi suegra ya no me mantenga Quieres un saquito por la madrugada, para que mi vieja ya no me mantenga Ahora sí me pongo, me pongo a trabajar, me pongo a trabajar, me pongo a trabajar Vaya sabor Música 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 Música